Por el momento, regresamos a los sustantivos para aprender de la posesión. Por ejemplo, en español, la posesión podría ser Mi tortilla, mi gato, tu mano, nuestros padres. Esa es la posesión. Por ejemplo, Para hacer la posesión, se le agrega prefijos. Pero espera, ¿por qué no dije Parece que otra vez el sufijo del sustantivo se cayó. A cada palabra que le agregamos posesión, se le cae sufijo. Que le dicen sufijo absolutivo. Pizzotl, puerco. No pizzo, mi puerco. Mo pizzo, tu puerco. Y pizzo, el puerco de él. ¿Pero qué si tengo muchos? No quiero decir mi puerco, sino mis puercos. Entonces tal vez será ¿No pizome? No. Este me sí es plural, pero no es el plural que se utiliza con posesión. No pizzo, mi puerco. No pizzoan, mis puercos. No pillo, mi pollo. No pilloan, mis pollos. Mo pillo, tu pollo. Mo pilloan, tus pollos. Y pillo, su pollo de él. Y pilloan, sus pollos. Ahora un repaso. Primero, identifica lo que vas a poseer. Podemos usar pizotl para un ejemplo. Para expresar posesión, se le agrega un prefijo. No, mo o i, por ejemplo. No pizotl. Siguiente paso. Al sustantivo se le cae el sufijo. No pizotl a no pizzo. Si es más que uno, se le agrega one. El vocabulario de hoy. Tlaskamati. Tlaskamati. Sampa. Seyok. Tonati. Achtowi. Siguapil. Nikan. Tlastoli. Temuli. Cres. atan. Tlaskomati. Si. 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 ¡Suscríbete al canal!